Hola que tal amigos como están espero que se encuentren de lo mejor Chicos debía de hacer este video antes de que se termine Porque quiero avisarles que dentro de la pagina de GOG Tienen una recompensa, tienen algo totalmente gratis que pueden ir a reclamar Se trata de algo de Cyberpunk Ahora que ya se anunció la fecha de salida de Phantom Liberty El nuevo DLC que va a estar sacando CD Projekt Red La desarrolladora de Cyberpunk 2077 Están regalando algo interesante aquí en su plataforma Porque si amigos para quienes no sabían Toda esta plataforma de GOG pertenece a CD Projekt Red Es por eso que ahora mismo están regalando Godis totalmente gratis Para que lo reclamen Tienen a la hora que estoy haciendo este video 12 horas para que lo reclamen ¿Y de qué va? ¿De qué se trata? Se preguntarán Pues estos Godis que están totalmente gratis Son muchos wallpapers, screenshots, covers de artes, posters, conceptos de artes Todo relacionado al juego base Cyberpunk 2077 y al DLC Phantom Liberty Solamente le damos en añadir a la librería y listo Y ya va a estar Solamente nos vamos a juegos como siempre Y aquí lo van a tener Le dan click aquí y les va a aparecer todos esos archivos con su tamaño Para que sepan cuánto pesa y lo descarguen automáticamente Así que chicos, si ustedes qué opinan Escríbanlo aquí abajo en los comentarios Van a reclamarlo o no Vas a tener link aquí abajo en la descripción Ahora sí, me voy Nos vemos en el siguiente video Y les invito a que vean mis anteriores videos Porque están muy interesantes Y están invitados a nuestro servidor de Discord oficial Nuestro espacio querido Donde hablamos todos los días de videojuegos En este espacio vas a poder compartir tu afición a los videojuegos Hablamos de todos los juegos gratis que hay en Steam, en Epic Games, en Goh, etc Y también hacemos sorteos y dinámicas para que todos ustedes ganen juegos Ya somos más de 1.100 miembros Y nuestra meta son los 2.000 miembros Así que apúntate al mejor servidor del gaming Tienes link aquí abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!